...se tiene que haber visto dos o tres series que están de moda, si no, usted queda por fuera. Si le dicen, hayas visto tal serie, y no te viste esta, y uno dice, no, no, lo dejan a uno como por fuera. Entonces uno, por cultura general, tiene que haber visto, pues, cuatro o cinco series de plataformas. Incluso me ha pasado con una que todo el mundo vio, pero yo nunca vi, Lost. Ah, yo tampoco la vi. Yo no la vi, y me pasó lo que acabaste de decir en muchas conversaciones por ahí, tranquilamente en una reunión. Bueno, ay, el lono de qué, y tiempo después me senté y vi como tres capítulos sueltos y quedé igual. No, yo nunca pude con una que se llama Breaking Bad. Breaking Bad. Vi cinco capítulos y dije, ¿y esto qué? Pues, no me atrapó, y todo el mundo, ¿no has visto Breaking Bad? Pues, y lo miraron, como si uno fuera un leproso, pues, como una cosa así, no, no me gustó. A mí me tocó verla porque me decía, pero Mr. White, ¿cómo no va a haber blanco, Mr. White, como la transformación? Y yo, ah, bueno. Pero a mí sí, en cierta forma, me atrapó bastante, sí la vi. No la vi completa, pero sí vi como espacios distintos durante sus emisiones, y tenía cosas chéveres, me gustó. Incluso hay otras de esas, que hay algunos que la aman demasiado y otros que no son capaces, Game of Thrones. No he visto un solo cuadro de Game of Thrones. Pero, por ejemplo, ¿te has visto algo de La Casa del Dragón? Tampoco. Yo me he visto casi toda La Casa del Dragón, pero he visto muy pocas de Game of Thrones. Entonces, hay para todos los gustos, eso es parte de lo que hacemos aquí. Y todos tenemos nuestras series favoritas. Sí. Yo, por ejemplo, le digo a la, ¿cómo no han visto House of Cards? Por ejemplo, o sea, es una serie que todo el mundo debería ver. Demasiado. ¿Cómo no han visto Usark? Por ejemplo, una serie que me encanta, pues, me fascina esa serie. Y yo, no, no la hemos visto, pues. ¿No has visto Game of Thrones? Pues, muy regular. Lo chévere es que ahora tenemos la posibilidad de unos medios muy diferentes a los con los que nosotros crecimos. Que sí nos tocaba esperar a ver qué película venía para poder hablar del Niño y el Toro. O de alguna película mexicana de Cantinflas. No, ahora tenés una variedad grandísima. Incluso tengo amigos que son muy aficionados a Bollywood. De esas películas que a nosotros casi no nos llegan. Pero ellos son felices viendo bailar a los hindúes bacanos. Y otros que están matados con el cine coreano. Bueno, sí, últimamente Corea ha despuntado en el tema del cine. Tiene una cantidad de películas, de serie. Y me empecé a ver esta serie coreana tan famosa, El Juego del Calamar. Yo ya no la he visto. Ahí hice el viaje como a siete capítulos. Y dije, bueno, y entonces, pues, tampoco así, pues, como que me hubiera atrapado de una cosa loca. Pero para, bueno, como dicen los españoles, para gustos los colores. No a todos nos gustan las mismas series, ¿qué tal que sí? Hoy les vamos a presentar los estrenos cinematográficos que vienen para este mes. Para finales de este mes, principios del otro. Y un par de películas que ya están en cartelera. Y precisamente, Blanco, vamos a comenzar con una de ellas. Y un par de películas que están en cartelera.